1.70 de altura, que rica se ve desnuda De que yo soy el mejor, baby no tengas duda Cada célula en tu cuerpo, produce una excitación cabrona Quiero que jodas mi sistema, como si fueras una sustancia controlada Quiero que jodas mi sistema, como si fueras una sustancia controlada Esos ojitos me tientan a que yo le meta, ella se suelta y se trepa Y se pone loca cuando se mete un par de pepas Y me deja clarito, que quiere que le pase la lengua por el clito Que quiere que yo le saque los gritos y los suspiros Yo le reviso el teléfono y siempre le cancela amor A todos esos cabrones que dicen que queden con ella Ella tiene su propia liga y compra su botella Quiero que jodas mi sistema, como si fueras una sustancia controlada La bellaquera esta tan cabrona que no chingamos en el carro porque no aguantamos Toda la calentura que nos causa la situación o el momento Que rico se siente cuando te lo dejo adentro Siempre que te vienes me mojas el asiento Y la tapicería se pone pegajosa Porque siempre esta pa la cosa Ya traje la tibu y las esposas Quiero que jodas mi sistema, como si fueras una sustancia controlada Quiero que jodas mi sistema, como si fueras una sustancia controlada